La Secretaría de Tránsito y Transporte de Andes inició este año exigiendo el cumplimiento de la norma técnica colombiana 4533 y la resolución 1737 de 2006, que regula el uso de los cascos reglamentarios. El infractor que no cumpla con las exigencias de esta norma será acreedor de un comparendo de 385 mil pesos. Entre los cascos que cumplen son los cascos abatibles que son los que podemos tener totalmente tapados o que también lo podemos llevar abierto, los cascos tapados, los cascos de cross y los cascos abiertos pero que bajan las orejeras a que cubran toda la parte del mentó. Esos son los cascos que están reglamentados en esa norma técnica y en esa resolución. Aparte del casco reglamentario, esta dependencia les exige a los motociclistas el uso del chaleco en ciertos casos. Y el chaleco nosotros sugerimos que lo usen cuando van a salir del municipio en horas de la noche, sobre todo en las carreteras y en las vías destapadas para el campo, para las veredas, por el tema de la visibilidad. Porque hay mucho vehículo que no tiene luces y no alcanza a observar a la persona que va adelante en este tipo de vehículos. Los ciclistas también deberán portar aditamentos de seguridad establecidos en el decreto impuesto por la administración municipal para evitar sanciones que van a partir de los 90 mil pesos. Podemos decir que ya hay un decreto municipal donde está reglamentada toda esta actividad de los ciclistas. Deben de tener unas normas que deben cumplir, chaleco, luces delanteras, luces traseras, casco. Todos los que no cumplan con esta medida van a ser sancionados. Ya si Dios quiere, a partir del mes de febrero empezamos con ellos las sanciones porque ya hicimos todo el tema del trabajo pedagógico. Entre los proyectos que contempla la Secretaría de Tránsito y Transporte para este año se encuentra la consecución de cámaras de fotodetección que puedan captar excesos de velocidad, seguros obligatorios y revisiones técnico-mecánicas vencidas.